Feliz día para todos los oyentes del Dorado Radio. El sistema de comercialización de mercados campesinos es una buena idea que permite llevar los productos desde el trabajador agropecuario al consumidor final, sin pasar por intermediarios, con beneficios para los dos extremos de la cadena. Y como una vitrina para dar a conocer muchas propuestas, además con la calidad y la garantía de adquirir productos recién cosechados. El municipio de Sesquilé realiza la séptima jornada de mercado campesino. El alcalde N. El Solulio El Roballo. Invitar de manera muy cordial a toda la comunidad de Sesquilé, a todas las personas que nos escuchan por estas redes sociales y por estos medios, para que nos acompañen en esta nueva versión del mercado campesino, el cual se irá a realizar el 1 de septiembre en el parque principal, teniendo en cuenta que estamos en obras en nuestra plaza de mercado y queremos que todas las personas puedan acompañar a estos pequeños y medianos productores. En esta ocasión tenemos invitados aproximadamente entre 45 y 50 productores y en esta versión tenemos de invitado especial a la hortaliza. Jenis Marixa Rivera, Secretaria de Desarrollo Rural, Emprendimiento y Medio Ambiente de Sesquilé. La invitación, nuevamente reitero, es acá en el municipio de Sesquilé, parque principal, desde las 8 de la mañana, donde exaltaremos todo el potencial productivo que tienen aquellas personas que hacen parte del mercado campesino en el municipio, tales como la parte gastronómica, la parte artesanal, la parte agropecuaria y todos aquellos que hacen parte del numeroso grupo que tenemos en el mercado campesino. Mercado Campesino, una propuesta de seguridad alimentaria para el municipio y la región. Desde Sesquilé, Origen del Dorado, les informó Jorge Enrique Audor. Los esperamos.